Hola 90 chicos, bienvenidos a la siguiente edición de la última custom Esta vez vamos a jugar la siguiente parte de Chaos, que es el Chaos 2 Y por lo que vemos, vienen siendo casi los mismos animatronicos del anterior Solo que aquí tenemos a Freddy, a Toy Bonnie, a Toy Chica y a algunos Phantoms Aquí lo importante va a ser recoger monedas para deshacernos de Nightmare Mangle, de Baby y de Nightmare Bonnie Pero lo bueno es que no está tan activo, o sea que no van a costar tantas monedas Es por eso que ya me puse mi power-up de monedas, del repelente y de batería Ok, aquí como no aparece Lefty o algún animatrónico que necesite el calor para estos tres y para Rockstar Freddy Pero creo que voy a poner el generador y aquí está el ventilador para ahorrar más batería y no hacer tanto ruido Entonces voy a hacer así, ah y voy a checar la cámara donde salen los animatrónicos para supuestamente vigilar a Rockstar Chica Que es la que está activa, que tenemos que ponerle el cartel de piso mojado para que ese vaya Pero sí, 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 ya vi que está ahí A ver Ah Ok Ay, se volvió desde la puerta Ok Uh, aquí hay muchas Oh, oh Ah Maldita sea Carajo Ok, se calme un poco Y por qué carajo está sonando el tipo del teléfono Y por qué carajo está sonando el tipo de piso mojado Y por qué carajo está sonando el tipo de piso mojado Ah Ok, descuide mucho a Phantom Freddy y eso hizo que se acercara mucho Rockstar Chica Entonces ya cometimos el primer fail del día Oh Por amor de Dios Ya está ahí Oh Dijenme Carajo Carajo Güey Así no voy a saber Qué onda Ah 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 Carajo Carajo No Puto Cuesta Cuesta Quince Boni Ah Ok, ok Cuesta Quince Cuesta Quince Cuesta Quince 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 ya esta el gran me agregó a nightmare chica ay no 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 ok y se me olvida que esta golden freddy carajo me va a matar con esta bitch ay carajo i always come back no puedo creerlo carajo complicada si ok ya tengo para uno y nightmare bunny y eso cuesta 15 no aguanta el pedo ya perdí ya perdí ah jajajaja ay fuera fuera quien esta aca oh no hay me mangle ah no 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 ¡Estúpido! ¡Ya iban a agarrar en la puerta! ¡Suscríbete! ¡Carajo! ¡Y no me salen monedas! Es lo peor, que no me salen monedas ¡Suscríbete! 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 Ok, pegamos Ahí ¿No viene? No Ok, se Bien Otra vez ¿Viene? No Ok Fuera Tras tiempo Dale cuerdita Ahí está Freddy Freddy Fuera Fuera Pie A ver, a ver A Adiós Freddy Te sigue en el verbo Ahí Ok No hago caso a Phantom Freddy No hago caso a Phantom Freddy porque literal no hay ningún animatrónico en la ventilación que me quiera matar así que no hay problemas, es la función de Phantom Freddy Ok Ok Ah, nos agarre Ah, nos agarre Ah, bueno Ok 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 Fuera Fuera Pote la vasca Ah Ya no uso Enter, creo que es más fácil con el mouse Ah, alguien ya apareció, ¿verdad? Baby Ah Ah Ahí tiempo, 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 vamos a hacer Bien Ok Ok ¿Qué? Está abierta, está abierta Cerra Ah No sé Ok Creo que gasté pila a lo wey, pero creo que vamos bien hasta ahora ¿Dónde está el este? Vamos Vamos Baby, sigue ahí Está bien Creo que Freddy Aparece Ya vale No, no puedo ver con este wey, deja bajar la cámara y pongo la máscara rápido Ah Ahí estás Adiós Uy Uy, Golden Freddy ya estaba ahí Diciéndome hola, ¿qué hace? ¿Verdad? Pero puede ser, cuido Ok Ya Y ahora ve lo compro No voy a hacerle malas Ok Perfecto Ah 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 Espera Oh Uh Ok Estaban lo correcto Que bueno Tengo Ah Creo que ahora sí, ahora sí, ahora sí lo vamos a lograr Espero que ningún animatrónico venga Va a joderme la vida ¡Ah, no hay un tren este! No No hay un tren este ¡Ah! Ah, otra vez, otra vez No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Ya falta poquito ¡Ah! Ya, compra su pelucia así, que no me importa, no me importa ¡Cállate! tipo el teléfono, cállate adiós Freddy, ya esa va a tener otra vez que venga ah, ah, ah vamos carga, ¿qué? ay no, ya, no hagas caso al Phantom Freddy, ya no le hagas caso, 10 segunditos 10 segunditos debería quedarme ya viendo en una cámara ¿vesis que? ¿sí? ¡sí! oh lo logramos ah, por fin, créanme esta complicado por Music Man y Freddy, no puedo mantener el generador prendido porque el ya se activa de pronto y tengo que calmarlo ah ay, que bien ok chicos terminamos Caos 2 esta complicado solo por Music Man y Freddy creo que esos son los únicos problemitas ahí ¿cuánto Freddy? no tanto porque, ok entonces la parada, siento que así vamos a jugar Caos 3 miren, podría ah, es que ahora no tengo que cerrar ninguna puerta pero sí tengo que mantener mi temperatura baja por Lefty y tengo que vigilar a Foxy o a Bonnie y con uy, juntar monedas para ay, va a estar difícil muy difícil muy, muy, muy difícil ok chicos, vamos a dejar esta edición hasta acá y los veo para la siguiente edición de la última Custom Night por cierto eh, eh tenía por ahí preguntas y respuestas pero eso lo haré después pero si quieren mandar preguntas y respuestas pongalos aquí abajo en la descripción así que los veo para la siguiente edición adiós